Hola Capricornio, bienvenido a Despierta Tarot. Esta es tu lectura general para el mes de octubre de 2019. Ya sabes que como es general, aplica Sol, Luna o Ascendente en tu signo. Vamos a ver cuál va a ser la energía general que va a atravesar todas las experiencias que vas a ir vivenciando este mes. Estás viajando. Puede ser literal. ¿Quieres viajar? ¿Vas a viajar? ¿Necesitas viajar? Vamos a ver. Estás haciendo un viaje conectando con lo eterno, con lo luminoso, con la conciencia. Capricornio, gracias por estar acá. Vamos a ir pidiendo cooperación de los ángeles, del romance para la parte del amor. Vamos a ver. ¿Cómo está la economía este mes para Capricornio? Y la parte material, los proyectos, la economía. Ya lo dije, doblemente importante. Sí, creo que muchos de ustedes hay tres cartas que me hablan fuertemente de la posibilidad de movilizarse. Cambio, viaje, mudanza, querer lanzarse un poco, soltarse el cabello. Y dejar cosas atrás. Veo que estás tomando en serio esto de ir dejando personas, situaciones, quemando etapas. Es como que te has dado cuenta que cuando te relajas, todo lo que parece karmático en algún momento, fluye, suelta, se libera y sin quererlo tal vez queda atrás. Capricornio, mira, veamos. Este mes, sin duda, vas a tener capacidad de producir recursos, de generar recursos de manera bien bonita. Pero te veo siendo muy capricornio, muy austero. Tal vez hasta ahorrando. Está fuerte esta capacidad de ahorro para ti este mes. Y saber que tengo que usar bien este dinero. Porque ya sea que voy a viajar este mes o estoy planificando un viaje de aquí en adelante, necesito juntar todos los recursos. Para poder darme mis lujos, mis gustos, cuando este viaje tome curso. Puede ser un viaje al extranjero, a otra ciudad, un fin de semana, una escapada, no importa. Adecualo a tu situación, Capricornio. Veo que específicamente lo que es parte laboral, ya sabes cómo manejarte. Me lo dice de una. Sabes manejarte, incluso te veo sabiendo que puedes empezar otras cosas dentro de lo que tú ya sabes hacer. Es como que te veo buscando, proyectándote hacia nuevas ideas, nuevos proyectos y dándole nacimiento de forma tranquila. A tu ritmo, Capricornio. No veo cambios drásticos, como decir, dejo todo y empiezo algo totalmente nuevo, no. Pero quizás adicionando elementos, por ejemplo, si vendes productos, nuevos productos, nuevos proveedores, por ende nuevos clientes, etc. Si das servicios, lo mismo, te vas a ampliar. Y va a ser una ampliación que tal vez das puntapié inicial este mes, o ya lo vienes dando hace poco, pero que te va a durar yo creo que todo el año, ya porque te veo sembrando, como esta hermosa imagen del 7 de oros, que está el campesino ahí tranquilamente sembrando su campo y sabiendo que va a ir dando frutos y los va a dar, ojo. Porque tú eres una persona abundante, eres una persona próspera, independientemente de la parte emocional. ¿Te sientes solo, Capricornio? Bueno, vemos mucho color, pero en el centro está el ermitaño. ¿Este viaje qué haces? ¿Con quién lo haces? ¿Solo? Con hijos, con amigos, o te gustaría hacerlo con pareja, hay una sensación de me siento solo. Esta no es la parte de amor, pero te veo haciendo tu trabajo. Si tienes que parar un momento por un viaje o algo así, lo vas a hacer, vas a dejar todo bien arreglado, cosa que después se maneje sin tu presencia. Pero es un viaje que quizás te va a ayudar a reconectar con tu luz, con quien tú eres, Capricornio. No, puede ser que estés pasando por momentos de tristeza interior. ¿Qué te tiene así? El corazón. Porque la parte económica yo veo que la vas manejando bien y en el fondo es como un bastón para ti. Es un pilar donde tú puedes dar renda suelta a esa libertad de no sentirme mal, de no sentirme solo. Y donde yo puedo esa luz o el conocimiento que yo tengo, compartirlo. No importa lo que hagas. Si eres terapeuta, podría ser perfectamente. Si trabajas con la tierra, si eres algún tipo de maestro, alguien que trabaja con mujeres, en agencias de viajes. No importa, acá me parecen muchas energías de trabajo. Pero te veo que todo a tu alrededor está funcionando. Pero tú sintiéndote solo. Y por un lado, con ganas tal vez de querer iniciar algo. Puede ser para los solteros. Esta parte. O a los que están en pareja que no están completamente compenetrados con la pareja. Por un lado, queriendo iniciar algo. Y por otro lado, diciéndose a sí mismo, disfruto de mi libertad. Disfruto de no tener que rendir cuentas a nadie. Pero ¿por qué entonces está ahí, como carta central, esta sensación? Yo veo que es una soledad elegida, tal vez capricornio, que es muy nutritiva. No eres de fierro, lo sé. Por ende, alguna lágrima debe caer por ahí en silencio sin que nadie lo sepa. Pero esas lágrimas, yo veo que al menos este mes, te nutren a ti misma, seas hombre o mujer. Y te hacen más fértil incluso. Y también estás en un proceso karmático que te pide tener paciencia contigo mismo. Porque no va a ser eterno tampoco. Tú ya empezaste un proceso. No es este mes que vas a empezar algo. Si estás tomando terapia, si quieres tomar terapia. O si estás haciendo esa terapia que uno hace. La auto-observación. También es válido. También es válido. Vamos a pedirte un mensaje de los arcángeles para este mes en lo que es tu vida material, tu vida económica. ¿Qué te dicen? Arcángel Uriel. Esta carta salió el otro día en el Instagram, me acuerdo. Dice, confía Capricornio en tu sabiduría interior. Para actuar. Actuar sin demora en lo que sabes que tienes que hacer. Ya sea con cerrar ciclos, dejar cosas atrás. Ya sea con a qué le estoy dando mi energía para que dé frutos el día de mañana. Ya sea con los viajes que veo acá que tal vez quieres hacer o necesitas hacer. Pero confía. ¿Ven? Tienes un viejito sabio ahí adentro. Vamos a poner acá el mensaje que es muy lindo. Vamos al amor Capricornio. El primer grupo que quiero mirar, vamos a dejar la carta central viajando acá, va a ser el grupo que tiene pareja. Pareja estable. Pueden ser amantes, pueden ser marido-mujer, novio-novia. Hombre-mujer, no importa. Pero pareja estable. ¿Qué pasa este mes con los Capricornios? Solo una ascendente que tienen una pareja estable. ¿Cómo se ve esta relación? Déjame mirar. A ver, Capricornio, pareja estable. Algo cambia. Este mes, ojo, puedes venir ya de una temporada en que tú estás notando que la relación, la mecánica y la comunicación cambia radicalmente. Y tal vez es un cambio que viene desde ti mismo, desde tu interior. Porque si hubo épocas pasadas en donde hubo mentiras, traiciones, y se habló, se quedó en que bueno, vamos a seguir, perdonamos. Me viene esta sensación de estamos demasiado independientes el uno del otro respecto a nosotros como un todo, como una pareja. Obviamente tú no quieres una simbiosis, pero estás notando mucho que hay demasiada independencia entre ustedes. Me refiero a la independencia emocional. Entonces, hay un dolor por mentiras. Acá, el Capricornio que haya engañado, o que esté mintiendo, o que haya hecho algo en la espalda de la pareja, se debe sentir muy mal. Si tú me dices, Capricornio, no, no, yo no he hecho eso, ojo con tu pareja, que puede haber hecho algo también que no está orgulloso de eso y le duele. Entonces, está esperando que el tiempo a lo mejor sane heridas. Pero, yo no sé si este tiempo va a sanar las heridas. Yo creo que a lo mejor todavía queda una astilla aquí adentro, y en vez de ayudar a que salga, la va a meter más adentro y se va a abrir tal vez. Veo dolor, pero veo también esta tentación de no enfrentar lo que nos pasa, de dejarlo debajo de la alfombra, mirar para el lado. Mientras más tiempo pasa, Capricornio, y no se enfrentan los verdaderos problemas que tienen, de comunicación, de que ya sientes a lo mejor que no amas, veo cariño, veo un te quiero, pero no veo un te amo. Veo que quizás la parte pasional ha bajado la intensidad, ha bajado la unión, la comunión contigo, con tu pareja. Entonces, es necesario que saquen a la luz, con palabras de respeto y concretas, qué nos está pasando y veamos qué podemos hacer, cómo lo podemos ir solucionando. Me es desafío. Me es desafío para apoyarse mutuamente ambos. Si estás en el grupo que planificaba un viaje, podrías tomar esa instancia de viajar para poder tratar de reconectar, porque acá hay un tema karmático, hay un tema, sin duda. Y ves, no te están diciendo, tira todo por la borda. Si te enteras que te engañaron, o si tú lo hiciste, no tires todo por la borda. Trabaja en esto, darle una oportunidad a esta relación. Si te lo dicen es porque obviamente debe valer la pena. No somos perfectos, Capricornio. Todos podemos errar. Ahora, si se mantienen el tiempo, el error y la aceptación del mismo, ya eso no está bueno, se torna tóxico. Pero un error lo comete cualquier persona. Para eso estamos acá, ¿no? Para crecer y perdonar y sanar. Octubre. Segundo grupo. Capricornio, ¿estás soltero? Sí, soltera. Vamos a ver qué te depara el destino por este mes. ¿Aparece alguien nuevo para ti? Vamos a ver. Capricornio, soltero. Sol, luna, ascendente. Vamos a ver. Vamos a correr un poquito acá. Yo te las voy a mostrar, descuida. Ahora, ¿qué pasa con los Capricornios solteros? Mira. Guau. Capricornio soltero. Sí, estás soltero, pero creo que estás aburrido o aburrida de quizás propuestas que vienen, pero poco claras, poco maduras, con cosas entre medio. En resumen, amistades con derechos. Veo propuestas pasionales para ti este mes. Personas que te desean y mucho. Carta central, la fuerza. ¿Tienes oportunidad de estar con alguien íntimamente hablando? Sí. ¿Pasarlo lindo? Sí. Pero veo que sigue tu estatus de soltería y que es una persona que quizás tú ya conoces. Ojo. Si no conoces a esta persona, una energía sí va a ingresar para ti este mes. Y puede ser más de una persona, Capricornio. No estás solitario. Hay alrededor personas, pero que te llenen o no, ese es otro cuento, es otra historia. Veo que lo único que te pueden ofrecer acá es risas, pasión, pasarlo bien, posibilidad de un enganche emocional, sí, pero bajo las condiciones de la otra parte. Me marca muchos signos de agua, algún Leo por ahí, signos de fuego también. Aries, Sagitario, Leo. Bueno, ya lo dije, está central, está fuerte esa energía de Leo. Sí. Pisces, Escorpio. Cáncer, podría ser. En sol, luna o ascendente. Pero yo veo que si tú cedes a esta tentación, que posiblemente en meses anteriores te tentaba y hartó. Pero no sé qué me pasa acá contigo que veo que ya te aburre. Es como tú digas, o como que tú dijeras, ¡Ah! Más de lo mismo. Más de lo mismo. La misma propuesta. La mesa servida de la misma manera que ya la conozco. Y ya no quiero eso. Quiero otra cosa. Ya no me conformo con la comida rápida. Quiero un festín a fuego lento. En tranquilidad, en paz. Y a fuego lento me refiero no solamente a la parte sexual, sino que también más comprometida. Es como que tú quisieras compromiso y acá no hay compromiso. El menú no te ofrece compromiso este mes. Entonces puede ser que tú digas, ¡Ey! No. O somos amigos o somos pareja. Y veo que ante esta resolución que tú podrías llegar a tomar en tu interior, Capricornio, habría decepción, habría dolor, habría desilusión. De tu parte quizás por cómo actúa la otra persona y de la otra persona por este planteamiento que tú haces. También me parece la energía del viaje. Si eres de los que va a viajar, acuérdate, hay oportunidad de intimar, de conocer a alguien. También, repito, pasarlo lindo, pero sin proyección. Pueden quedar como amigos a la larga. Sí, amigos un rato, un par de meses. Pero después de eso yo no veo nada más. ¡Ah, ah! Por eso las personas que ingresen acá, o si ya tienes identificado a estos personajes, es más de lo mismo, Capricornio. Más de lo mismo. Déjame ver qué te dicen los ángeles del romance respecto a esto. Capricornio, sol, luna, ascendente, solteros, soltera. Este mes de octubre, ¿qué le dicen? Acá sacamos esta. Capricornio. Los ángeles saben que tú andas buscando el amor verdadero. Por eso quizás ya no te conformas con la conexión física. Que eres una conexión de cuerpo y de alma. Y el problema es que si tú te abres a estas personas, o tal vez ya lo has hecho, puede ser alguien que ya conozcas, te repito, tú ya te conectaste de cuerpo y alma con alguna de estas, pero sigues soltero. Entonces tal vez vas a tener que decirle a este potencial amor verdadero, pero unilateralmente, de tu parte nomás, no me gusta, no me sirve de esta forma, no me llena, me hace sentir mal, no me hace sentir valorado, ¿por qué tengo que esconder esto? ¿Por qué no nos podemos manejar de manera madura? ¿Por qué no podemos empezar a proyectar como dos personas adultas, pero bien? No como dos adultos que dicen, hey, ya estamos grandes, sabemos lo que queremos y te muestran, te cierran un ojo la pasión. Veo que ya no quieres eso. Quieres amor verdadero. Paciencia Capricornio. Creo que este mes no viene desde el universo para ti, esa persona que te va a complementar de esa manera. Pero si te lo están diciendo, es porque ya te han escuchado, ya sabes que esto es lo que tú buscas. Persiste. Vamos a cerrar para todos los Capricornios, solteros, parejas, con el mensaje de los ángeles que a ustedes les encanta, por eso lo integro en cada lectura. Dice, yo soy el ángel que te da fuerza y energía secreta para actuar. Respira Capricornio, respira profundo y toma la luz especial para este momento. Puedes avanzar. Tienes mi ayuda. El cielo me envía con brillo y creatividad. Vas a estar más creativo, vas a brillar más aún. Le gusta a quien le guste Capricornio. Es lo que sabes hacer. Te envío un abrazo. Te dejo mi Instagram acá abajo. Si quieres dejarme un like, yo contenta, feliz, motivada con eso. Si quieres dejarme un mensaje, una sugerencia de series de videos, los leo todos. Si quieres una lectura profunda, escríbeme. tarotdespierta.com Te comento modalidades, duraciones, precios. Bien. Y si quieres saber por tu expareja qué va a hacer, qué siente, qué piensa, te invito a que veas la serie de ex que tengo en mi canal, solo para preguntar por un ex en específico. Que andes bien Capricornio. ¡Gracias! Gracias por ver el video.